Esto es una celebración para todas las superestrellas que rodean este género. Esto es familia. Una celebración, Vito Riqui, para los DJs del mundo entero. Esto es familia. Claro, los fanáticos, esto es familia. ¿Qué pasó con la música de verdad? Si yo soy el raperito hip hop. La gente dice que yo no voy a pegar. Si me lo merezco que tú crees, dime a ver. Yo te lo cuento como tus ojos lo ven.